Muy bien, hay historias que nos inspiran verdaderamente, que nos estimulan, que nos incentivan a seguir viajando, a descubrir nuevos destinos, porque hay maneras de viajar siempre, ¿no? Está la alternativa, ¿no? Y siempre está en el objetivo de cada uno de nosotros poder conocer lugares. Ellos lo hicieron realidad, Silvia y Esteban, argentinos por el mundo, viajar para difundir la cultura, aprender de los demás, de sus raíces y costumbres. Silvia, Esteban, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ellos son Manola por el mundo, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, ¿qué manera de viajar? ¿Cómo es posible? A ver, ¿cómo es posible? Con ganas, si te gusta, si es pasión. Bien. Se puede, siempre se puede. Estábamos escuchándolos recién a ustedes decir, ya lo supimos, va hoy que era el Día Mundial del Corazón, y creemos en eso, que viajar te fortalece el corazón, como decía la canción de Lito Nevia, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Pero bueno, siempre lo primero que pensamos cuando tenemos ganas de viajar son en el condicionante del dinero y el tiempo, ¿no? Y ustedes supieron armar ese rompecabezas, ¿no? Para poder vencer esos obstáculos. Claro, sí. Y sí, el tema es tratar de rebuscárselas viajando y no gastar dinero de más, o sea, gastar lo mínimo indispensable, como lo que gastaríamos acá para comer y eso. Sí, tratamos de ser medio gasoleros, o sea, no pasar vicisitudes ni nada por el estilo, porque uno vive bien, por suerte, pero bueno, que la forma de viajar no sea tampoco muy onerosa, ¿no? Que no sea ningún cinco estrellas. Vieron que tenemos desde hace unos años, ya están viendo ahí recién en las fotos, hace unos años tenemos una carpa que compramos para poner arriba del techo del jeep, y entonces con eso simplificamos divino, chicos. Porque la verdad... ¡Qué da libertad! Ahora, ¿qué era de la vida de Silvia y Esteban antes de esta posibilidad de viajar? ¿Qué hacían de sus vidas? Y seguimos haciendo. Seguimos haciendo, seguimos. Tenemos un restaurante en San Isidro, y al tener socio que es el hijo de ella, entonces nos da la posibilidad de escaparnos, de escaparnos bastante tiempo. Y yo soy profesora de arte, doy clases en un colegio, pero bueno, me tienen bastante paciencia también, me tomo algunos momentos extras en el año, y después en las vacaciones, y en las vacaciones de invierno, hay un montón de posibilidades, así, le vamos buscando la vuelta, ¿no? Claro. Muy bien. Y hay secretos para viajar, han viajado muchísimo, por muchísimos destinos, por países bien diferentes, con culturas bien diferentes. Cultura es lo principal, lo más lindo. Claro, pero ¿cuáles serían los principales consejos que nos darían a la hora de emprender un viaje, no? Cuando no tenemos todos los recursos, ni tenemos el tiempo ideal para poder disfrutar o explorar un destino. Desde que empezamos esto, nos dimos cuenta que, por ejemplo, yo soy bastante acumuladora, y entonces llevaba millones de cosas de viaje, chicos, millones de cosas que Esteban me frenaba antes de salir, y me decía, no, ¿para qué? Si tengo ponerle una crema para un protector solar, no necesito dos, porque teóricamente al lugar donde voy o paso por algún lugar donde puedo comprar alguna, o sea, eso es una cosa fundamental, que lo que uno lleva, que las pertenencias, de alguna manera también la cosa de poder soltar, ¿vieron? Que nos enseñan en las culturas orientales bastante de eso, poder soltar significa ir con lo menos posible. Quiero decir, que eso no sea un condicionamiento para el viaje, eso sería un buen tip. Otro, cuando estás viajando, llevar agua, llevar nafta extra, porque esos temas son complicados, más que nada el agua, tratar de tener siempre bidones de agua potable y eso. Llevarlo a Esteban también, que antes de ser gastrónomo, era mecánico. Era mecánico. Ah, bueno, ahora entendí todo, Silvia. Era mecánico, entonces esa era más fácil. Una vez se arregló, ¿cómo fue? En Jujuy, en el altiplano. En Jujuy se me rompieron las patas del motor del auto y las armé con tacos de madera, las hice de madera con una lima, todo, y las puse y andábamos con eso. No, bueno, claro, tienen un plus allí, ¿no? Para otro viajero sería. Y aparte, tenemos una dicotomía bastante interesante, que es que yo me ocupo de todo lo que sea muy divertido, tipo las comidas, yo hago inclusive hasta dulces, me llevo ollas especiales en que hago dulces, en el viaje, quiero decir, ¿no? Y comidas y todo eso, salvo algún pollito, qué sé yo, en el forno o algo por el estilo que haga Esteban. Pero él tiene una habilidad increíble para saber las distancias, aunque sea intuitivamente. Leer los mapas, Google Maps, por ejemplo, eso es indispensable. Otra cosa más para viajar, tener siempre la guía, porque hay lugares como, qué sé yo, la selva boliviana, la selva ecuatoriana. ¿Qué haces si no tenés un Google Maps? La gente no sabe, o sea, viven en un pueblito y no saben que hay en otro pueblo, entonces es imposible preguntar, es muy difícil. ¿Qué destinos? En otras épocas era más difícil cuando no había el Google Maps, ¿no? Bueno, pero vos tenés mucha noción, tiene él, de tiempos y distancias, quiero decir, yo de repente, que sé yo, estamos en las Islas Galápagos, y yo digo, ¿y si vamos a Machu Picchu, entendés? Claro. Sí, es mucho más sencillo, me imagino viajeros de hace 30, 40 años atrás con el mapa. Y tener esa capacidad de orientarse, ¿no? De orientarse, exactamente, sí. ¿Qué destinos han elegido y cuáles les han quedado en la retina como imborrables recuerdos? Para mí, uno de los paisajes más bellos que vi en todos los viajes en auto es el sur de Chile. La carretera austral chilena es uno de los paisajes más bellos que he conocido. Mirá. También la ruta de los volcanes, desde Guayaquil al Quito, de Quito a la Amazonas ecuatoriana, otro lugar muy bello, con distintos paisajes, ¿no? Sí. Qué sé yo, las... Muchos, cada uno tiene... Pero lo principal es la gente, o sea, conocer su cultura más que los paisajes, ¿sí? Aunque los paisajes son hermosos, pero conocer la gente, la cultura, la gastronomía de cada lugar es lo que te llena, ¿viste? Y devolverle lo nuestro, ¿no? Imagínense que al estar también en gastronomía, nosotros también hacemos un poco de la parte gastronómica, no digo un tour gastronómico, repito, pero sí conocer la parte gastronómica de cada lugar, que es muy lindo y muy enriquecedor, ¿no? Seguro. Eso es... Claro, la gastronomía, por supuesto, que habla muchísimo de las diferentes culturas. Y en tu caso, Silvia, aquellos paisajes, aquellos lugares, bueno, que más quedaron en tu corazón. Me encanta, Julieta, ¿sabés que cuando tengo un poquitito y cuando me siento entre casa, en casa, en un lugar, se me nota en el espíritu, en el alma, de alguna manera, que es la que te voy a contar ahora. Yo me llevo, siempre tengo un libro de bitácora en el cual yo escribo día a día lo que vamos haciendo, eso lo hago siempre desde que era muy chiquita, que viajaba con mis padres en un Citroën 12B. Así que, imagínense... Manejaba a la madre, en la década del sesenta y pico, setenta... Era un matriarcado, mi mamá... Manejaba con un TN 12B, toda la Argentina se recambió. Mi mamá, mi mamá, mi mamá y yo y mi papá. O sea, era un solo hombre y él estaba chocho de que fuéramos así. Bueno, yo llevo un libro de bitácora y además llego, cuando me siento muy cómoda en el lugar y tengo un pequeño espacio, aunque no sea mucho tiempo, llevo unos cuadernillos medio chicos de papel bueno y alguna técnica que pueda usar rápidamente, acuarela o lápices o algo por el estilo, y me pongo a dibujar. ¡Qué hermoso! Entonces, bueno, lástima que no les mandé ahí fotos de eso, pero me pongo a dibujar la escena que veo en el momento. De repente puede ser, sé yo, un volcán o puede ser Esteban cocinando o puede ser, no sé, una pava en una cocina en Trevelling, por ejemplo, hace poco. Era una cosa hermosísima, una cocina antigua con una pava arriba humeante, ¿no? Entonces es una imagen tan cotidiana y tan hermosa. ¡Qué guapo! Y a la gente yo le recomiendo que si le gusta viajar, ¿qué viajes? He visto gente en el Machu Picchu con un Renault 4, que eran de La Pampa. O sea, se puede. Sí, no hay excusas. Y es tu pasión, ¿no? Muy bien, se puede. No, no, no hay excusas. Vamos a invitar a quienes nos están mirando que los puedan seguir para establecer el contacto por redes, porque permanentemente están subiendo contenidos hermosos. Cualquier consejo de viaje lo podemos dar tranquilamente. Claro, arroba Manola por el mundo. Manola porque Manola antes era Manola y ahora son por el mundo. Claro. Claro, aparte, es una gracia porque Manola era nuestra pizzería. Sí. Y nuestro nieto nos dice, che, en su Instagram de Manola tienen todas fotos de viajes en vez de pizzas. Claro. Por el mundo. Entonces nos dijeron, ¿por qué no te armas uno? Entonces lo armamos hace poco. Muy bien. Y ahí viene Manola. Está muy bien. Manola por el mundo. Bueno, gracias Silvia y Esteban por este contacto, por esta charla tan inspiradora. Un gran abrazo. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Cuando quieran estamos listos para seguir charlando con más estrellas. Dale, nos encantaría. Seguro. Un gran abrazo. Este año tenemos planeado ya el viaje próximo. A fin de año salimos un ratito bastante largo, digamos, para el verano. Ajá. Para hacer una cosa muy copada, creemos, que es subir por, llegando primero a Atacama, al desierto de Atacama. Después ahí hacer los geyses del Tatio. Después ir a Uyuni, al lugar donde murió el Che Guevara, en La Higuera. De ahí seguir para la derecha, seguir para Brasil. Y llegar a toda la zona del Mato Grosso en Brasil. Así que esa es la próxima. Bueno, ahí hacemos salidas de algún lugar, seguro. Ahí hacemos conexiones de algún punto. Diciembre y enero. Diciembre y enero vamos a andar por ahí. Bueno, en diciembre nos contactamos. Gracias, chicos. Un gran abrazo. Todo lo mejor. Chau, chau. Chau, muchas gracias. Chau.